Muy buenos días, Maestra Amelia, Dios le bendiga, amados hermanos, a todas las personas que me pueden ver a través de este video. El Señor esté con cada uno de ustedes en este momento. Me presento, soy Brian Villarreal Reyes, estudiante del Seminario Gamaliel, y el día de hoy para el curso de mi ética me toca exponer, hablar un sermón, predicar un sermón de la palabra del Señor basado precisamente en el tema sobre la importancia y la utilidad, el impacto que puede tener la palabra de Dios, la Biblia, en la vida de un cristiano. Quiero iniciar antes con una pregunta, una pregunta que dice de la siguiente manera acerca de cuántas veces se nos ha hablado desde mucho más y somos menores de edad y hemos crecido en un hogar cristiano desde niños. ¿Cuántas veces se nos ha hablado acerca de la importancia precisamente que tiene la Biblia? Se nos ha hablado en la escuela bíblica, se nos ha hablado en la iglesia, se nos ha hablado por parte de nuestros padres, si es que hemos crecido en un hogar cristiano, se nos ha hablado en el colegio, si hemos llevado el curso de religión. Entonces constantemente se nos ha hablado acerca de la importancia que tiene la Biblia como una guía, una luz, un asidero para nuestra vida, para ir hacia el camino de la corrección. Ahora la pregunta siguiente sería ¿cuántas veces lo hemos asimilado como una verdad? ¿Cuántas veces ese dicho, esa frase, esa expresión pudo haber calado en nuestro corazón de tal forma que lo podamos asimilar precisamente como una verdad absoluta, fundamental y que no tiene ni siquiera derecho o a réplica, a debate? Porque más allá de lo que podemos escuchar, ¿cuánto lo podemos creer en nuestro corazón y cuánto podemos dejar que esa misma palabra, la cual llaman todos importante, pueda precisamente generar un impacto en nosotros? Quiero leer precisamente el texto en el cual me voy a avanzar para poder hablar sobre este tema. Voy a ir a segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14 hasta el versículo 17, hasta el final del capítulo 3. Dice Pablo, Pablo le escribe a Timoteo en su segunda epístola, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, aquellas que te pueden hacer sabio y alcanzar la salvación por medio de la fe que sea en Cristo Jesús. Y ahora los versículos que todos conocemos. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redar oír, para corregir, para instruir injusticia. ¿Con qué fin? Con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La versión Dios habla hoy, que es precisamente una versión con un lenguaje español más entendible, más claro, más conciso, un poco más entendible. Dice de la siguiente manera, lo tengo por aquí. Dice la versión Dios habla hoy de tú firme, sigue firme en todo aquello que aprendiste de lo cual estás convencido. Tú ya sabes quién te lo ha enseñado. Recuerda que desde niño conoces tú las sagradas escrituras y te pueden instruir, te pueden llevar a la salvación por medio de la fe en Cristo. Toda la escritura está inspirada por Dios. Es útil para que puedas enseñar, es útil para reprender, para corregir, para educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para toda clase de bien hacia los demás. Eso es lo que dice de una manera más simple. Ahora podemos entonces preguntarnos cómo podemos desmenuzar este pasaje porque parece que fuese algo que solamente se refiere a una sola expresión, a una sola idea. Parece que todo engloba una sola idea, pero sin embargo, cuando se hace una desmenuzación de los versículos, nos podemos dar cuenta de que tiene varias aristas, varias cosas y cada puntito se puede desprender una enseñanza muy grande. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, entendamos de que lo que trata de exponer este versículo, Pablo a Timoteo en su segunda epístola, tiene varios puntos que podemos desmenuzar y que guardan una verdad absoluta. Y precisamente es como si resumiera muchos de los conceptos que expone el Salmo 119, que es tan grande y tan extenso. Y es que expone razones. En sencillo, expone razones. Razones por las cuales la palabra de Dios tiene que ser tomada como importante y por la cual Pablo le dice a Timoteo, que es un joven predicador pastor, que tiene que tenerlo en cuenta siempre, siempre, siempre en su vida. ¿Por qué? Porque no es algo que lo ha acompañado desde recién. No es que Timoteo era una persona que recién era convertida o estaba empezando en el ministerio. Quizás estaba empezando en el ministerio, pero tenía un conocimiento de la Biblia muy amplio porque desde la niñez había sido criado por su abuela y por su madre, Loide y Eunice. Entonces, expone razones por las cuales Timoteo tiene que guardar, guardarse siempre bajo la obediencia y la sujeción a la palabra de Dios. Recordemos de que Pablo en este momento estaba encarcelado. Pablo era una persona prisionera a causa de la predicación de la palabra. Entonces, estaba, es muy contraproducente, si podemos decirlo, de que la propia palabra que lo ha llevado a estar en prisión sea precisamente de quien Pablo habla, que es una que le puede llenar de sabiduría y le puede dar libertad y le puede llevar a la salvación, a la libertad a Timoteo, estando Pablo en prisión. Pero es precisamente el impacto que tiene la palabra Dios en la vida de Pablo cuando llega a su vida Jesús y lo convierte en una persona que hoy podemos nosotros admirar como el último gran apóstol de Cristo. Empecemos con el versículo 14. Dice, Pablo le escribe a Timoteo, tú persiste en todo lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Ahí nos vamos a ir deteniendo de a poco a poco. La palabra de Dios es una fuente de sabiduría y de conocimiento, tanto en el Nuevo Testamento como también en el Antiguo Testamento, que es donde más se resalta todavía sobre la sabiduría que se puede obtener a través de este maravilloso libro. Si la palabra de Dios nos puede hacer sabio, entonces debemos comprender de que es precisamente la sabiduría la que nos va a llevar a tener una dirección de vida correcta, a saber tomar decisiones, porque es fundamental de que el ser humano tome decisiones correctas en su vida porque de ello depende todo lo que va a venir después. Es precisamente la sabiduría que nos puede dar la palabra de Dios la que nos va a llevar a saber encaminados no solamente en el aspecto espiritual, sino a saber encaminar nuestras obras, nuestro andar en todas las áreas de nuestra vida, porque la palabra de Dios quiere que seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra vida espiritual, así como prospera nuestra alma. La Biblia nos dice que espera lo mismo en prosperidad, en igual prosperidad para toda área de nuestra vida y es precisamente la buena toma de decisiones y la obediencia la que nos lleva precisamente, como dice también el Antiguo Testamento, como nos dice Deuteronomio, a que las cosas buenas nos alcancen a nosotros y no que nosotros vayamos corriendo tras ellas. Reforcemos este dicho con lo que dice Proverbios capítulo 2 versículo 6. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, Proverbios 2.6. Y es que Jehová da la sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sabiduría sana a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. ¿Qué es caminar rectamente? ¿De dónde podemos nosotros oír lo que viene de la boca de Dios y es fuente de conocimiento? De su palabra. De su palabra. Cuando se refiere el conocimiento que viene de su boca, se refiere a sus dichos. ¿Dónde podemos oír los dichos de Dios? En su palabra. La única fuente de sabiduría para poder caminar rectamente. Siempre. Esto es totalmente evidenciable y conocido. Cuando nosotros obedecemos en sujeción a lo que dice la Biblia, constantemente nos va a ir bien. Constantemente vamos a encontrar no necesariamente un éxito material, sino una prosperidad en nuestra vida al tomar buenas decisiones que nos ayuden a estar direccionados en bien. Un ejemplo de sabiduría. Un ejemplo de una acción sabia. Una hermana mayor, que es un testimonio que lo he escuchado desde que soy niño. Una hermana mayor que amaba siempre a andar predicando por los penales y llevar a los presos el mensaje de salvación. Cuando empezó a tener este deseo fuerte de poder compartir la palabra de Dios a los presos, a los desamparados. Y como no sabía leer, para él era muy difícil. Lo encontraba muy complicado. Entonces pensó, pensó y Dios le dio la sabiduría. Buscó sabiduría como siempre amaba. Y es interesante porque amaba andar encaminada en la palabra de Dios a pesar de que no sabía leer. O sea, no la podía leer, pero sin embargo le gustaba obedecerla. ¿Cómo? Escuchando. Porque la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Entonces buscó la manera de poder hacerlo y Dios le dio la sabiduría. Ella escuchaba los sermones, escuchaba las predicaciones, identificaba un texto que pueda serle útil y entonces decía, ah, muy bien, lo voy a decir. Necesito que alguien me ayude. Ayúdame, por favor. Marquen este texto que acabó. Búscalo acá en mi Biblia y márcalo. Teniendo ese versículo marcado, iba a los penales. Y le decía a algún preso que sabía leer, le decía, a ver tú, por favor, ayúdame leyendo este versículo fuerte para que todos lo escuchen. Escuchaban todos el versículo que la hermana mayor había identificado y lo había marcado por la boca de este preso y entonces compartía, disertaba la palabra de Dios. Ese es un ejemplo de sabiduría que le otorgaba Dios por su obediencia a la palabra, a la palabra de esta mujer. Y al igual que esta honorable cristiana mayor, nosotros podemos buscar en Dios sabiduría, podemos buscar en Dios conocimiento, no un conocimiento solamente de intelecto, de una persona erudita, sino de personas sabias, comprometidas en obediencia a la palabra de Dios que sepan dirigir su vida de la manera correcta. Exhortación que podemos nosotros recibir por parte de esta verdad. Pues busquemos en Dios. La Biblia dice que tiene para dar mucha sabiduría para los que le piden, de que es necesario simplemente pedírselo. Y aquel que se pueda, que se atreva a pedírselo a Dios, Dios le va a decir, mira, puedes conseguirlo de esta manera, como dice mi palabra, que es una fuente de sabiduría. Proverbios es una fuente de dichos sabios para todo aquel que esté digno de recibirlos. Digan, veamos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 10, versículo muy, muy, muy conocido. Romanos 8, 10, perdón, de capítulo 10, versículo 8. Veamos lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 8. Dice, ¿pero qué? Cerca de ti está la palabra, la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, tú serás salvo. Pero enfoquémonos en lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 8. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Está cercana a nosotros. Tenemos que ir muy lejos. La Biblia dice que pidiendo simplemente podemos recibir sabiduría. Santiago lo dice. Santiago capítulo 1, versículo 5 y versículo 6 nos dice de que todo aquel que siente que no tiene mucha sabiduría se lo puede pedir a Dios y él tiene abundancia para darnos. Continuamos con lo que decía 2 Timoteo capítulo 3. La siguiente expresión que dice que te hace sabio para que puedas alcanzar la salvación. Es una línea, es una secuencia, ¿verdad? Alcanzando la sabiduría por medio de la palabra de Dios una persona puede alcanzar también la salvación. Está encaminado a ello. Y entonces, ¿no es acaso eso lo que nosotros buscamos? ¿No es acaso lo que buscamos precisamente alcanzar la salvación? Ese es el camino hacia el cual nos dirigimos. Pablo afirma que ser instruido conforme a la palabra de Dios nos guía precisamente a ello. Sus preceptos de verdad y vida nos lo hacen entender. Jesús dijo que escudriñando las palabras podemos alcanzar la vida eterna. Una vida plena. Una vida plena para vivir en armonía en este mundo, pero una vida de plenitud también para poder alcanzarla en una gran eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Dice San Juan 5.39. Escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Toda la palabra de Dios se engloba en Cristo. Y sus dichos, lo que Él, el mensaje de salvación que Él trae, es precisamente lo que nos va a llevar a la salvación, a encontrar la vida eterna, a vivir en su reino eternamente. Entonces, lo que nosotros debemos preguntarnos es, ¿vivimos conforme a la palabra de Dios? Se supone que pretendemos alcanzar la salvación. Vivimos entonces conforme a lo que es su palabra, que es la verdad absoluta para alcanzarla y la guía que nos va a encaminar a la salvación. Vivimos conforme a ella como para decir que nosotros vamos a alcanzar algún día la salvación. Es importante obedecerla si es que realmente es lo que nosotros queremos. Pedro fue enviado a hablar. Luego de la ascensión de Cristo, Pedro fue enviado por Jesús a hablar a Cornelio. Y el haber, Cornelio, recibido a Jesús, el haber aceptado esta palabra como verdad, después de haber escuchado el mensaje del evangelio que Pedro expuso a toda su familia, fue entonces como encontró Cornelio y toda su familia encontraron salvación. Encontraron precisamente la respuesta a las preguntas que atormentaban a Cornelio. Cornelio era un hombre tan grande en riqueza y tenía tanto poder y aún así no podía encontrar satisfacción en su alma y sabía que necesitaba algo más. Y por eso entonces fue que llegó Pedro a enviarle ese mensaje de salvación, entregárselo. Eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 10. Es necesario por ello mismo que nosotros aprendamos a confiar en Dios, aprendamos a confiar en su palabra y podamos asimilar como verdad en nuestro corazón. Pues solamente siguiendo lo que sus preceptos indican en este poderoso libro, es que podemos alcanzar precisamente lo que tanto anhelamos, lo que buscamos, llegar un día a estar con Cristo siendo salvos. Y no solamente una salvación que podemos encontrar después de la muerte, sino una vida plena, una vida eterna que podemos encontrar desde ya, una vida a plenitud, que es precisamente también un significado profundo. Luego nos sigue diciendo según Timoteo 3, capítulo 16, que la palabra de Dios nos enseña. Es útil para enseñar, dice. Es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Es un manual la Biblia, es una guía que nos orienta, que contiene riquezas dignas de nuestra atención y de nuestro conocimiento. Con el conocimiento vasto que otorga, podemos nosotros encontrar esperanza. Veamos lo que dice que Romanos capítulo 15, versículo 3, Romanos 15, 3. Dice la palabra de Dios por medio de Pablo a los romanos. Porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esta palabra se fue escrita para brindarnos esperanza, para guiarnos, para enseñarnos, para llevarnos a la plenitud de un conocimiento vasto que pueda ayudar a nuestra mente. Así como precisamente es el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca puede representar un ejemplo para nosotros. Esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 7, 24. Es una parábola, una ilustración que hace el Señor Jesucristo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Este hombre, ¿no?, que estaba tan preocupado por construir su casa y tomó una decisión correcta a comparación de aquel que edificó su casa sobre la arena. Este hombre que edificó su casa sobre la roca es la representación, dice Cristo, de una persona que oye las palabras de Dios y las pone por práctica, las pone por obra, edifica su fe, su cimiento, su vida sobre una roca y entonces nada ni nadie la puede sacar de ese lugar porque es un lugar firme y seguro. Luego nos dice también que la palabra de Dios nos redargüe y nos corrige. Indica que la palabra de Dios nos contraargumenta. Redargüe eres precisamente eso. Contradebate, contraargumenta, te confronta, te enfrenta, te dice, ah, ¿tú piensas eso? Bueno, yo te digo esto, te dice la palabra de Dios. Si estás equivocado, te desnuda, te descubre, hace que tu razonamiento, tu lógica, tu actuar sea precisamente, dice Dios, no, estás razonando y estás obrando de la manera equivocada porque te estás dejando llevar por tus pensamientos, por tus instintos, por tu naturaleza, por tu intuición. Pero la Biblia nos dice que los pensamientos de Dios son muchos más altos. Eso es redargüe. Te confronta, te dice, no, estás equivocado y te dice, mira, este es tu error. Y te puede redargüe de una manera amorosa como te puede contraargumentar, también te puede redargüe también con mucho amor, pero siendo más confrontacional. Te dice, mis pensamientos son otros. Estás dejándote guiar por lo que tú eres, por tu instinto natural, pero no. Mira, la verdad es esta. La palabra de Dios te revela eso. Te dice, tú lo estás leyendo y te dice, mira, estás actuando de esta forma. Y uno se siente confrontado y dice, Señor, perdóname, no me di cuenta de que estaba actuando mal, como también te puede desnudar y te puede descubrir, aun cuando estamos actuando de una manera equivocada, a sabiendas de que estamos actuando de una manera equivocada. Y al escuchar, al meditar en su palabra, nos damos cuenta de que nuestras acciones son dañinas para nosotros mismos y para el corazón de Dios. Pero no solamente Dios redargüe por medio de su palabra, sino que también te amonesta, te dice, es útil para enseñar, para redargüir y para corregir. Es decir, que así como nos hace ver nuestro error, también nos dice, corrígete, no vayas por aquí, ve por acá. Oh, maravilloso Dios. Así como nos pone muchas veces situaciones difíciles para poner a prueba nuestra fe, nos da también una salida. Permite que el diablo quizá nos tiente, pero nos da una salida. Nos pone a prueba, pero nos da la salida. Nos pone pruebas, pero no mayores a las que podamos soportar. Nos redargüe, pero también nos corrige. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. ¿Y por qué nos corrige? ¿Por qué nos ama? ¿Cómo lo hace? Con la luz de su palabra. Un ejemplo sencillo de la palabra que nos habla sobre eso, Salmo 119, 105. Todos conocemos ese versículo. Todos conocemos lo que dice, lo que dice ese versículo de la palabra de Dios. 119, 105. Lámpares a mis pies tu palabra y lombrera mi camino. Cuando el camino se oscurece y no podemos encontrar precisamente luz que pueda alumbar nuestros pasos, ahí está el Señor con su palabra para decirnos, no te preocupes. Estabas andando por el sendero oscuro, por el camino oscuro, no tomaste una buena decisión. El Señor nos hace ver que estamos caminando en el error, en la oscuridad y alumbra nuestro camino con su palabra. Eso es lo maravilloso de nuestro Señor. La palabra de Dios nos instruye en justicia. Demanda a nosotros justicia. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo. Y aún si no es un Dios justo, practico misericordia con cada uno de nosotros, pero también espera que nosotros seamos personas justas en favor de los necesitados, en favor de aquellos que realmente pues buscan un lugar donde refugiarse, un lugar donde puedan ser escuchados, atendidos y recibidos. Y no podemos ni siquiera, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cuestionar que Dios es oponer a debate el que podamos o no podamos practicar justicia conforme dice su palabra? No podemos nosotros discutir ello. No tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos podemos acercar al Señor si no estamos juntos, si no practicamos justicia. ¿Por qué decimos esto? Porque veamos lo que dice 1 Timoteo 2, versículo 2. 1 Timoteo 2, 2. Esto es algo muy importante porque nos priva de un actuar maravilloso en no practicar la justicia conforme a la palabra de Dios. 1 Timoteo 2, 2. Dice que debemos entonces actuar, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen inminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esa es una de las obras precisamente en las que se puede actuar con justicia, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, nuestro Salvador. Y luego veamos lo que dice entonces en Romanos capítulo 6, versículo 13. Romanos 6, 13. Aquí el Señor nos estaba diciendo cómo debemos actuar con justicia y ahora veamos por qué debemos hacerlo. Romanos 6, 13. Ni tampoco se pueden presentar vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, que es Dios de vivos y de muertos, y vuestros miembros como instrumentos de justicia. Es decir, que si no presentamos nuestra vida habiendo practicado justicia, guardando precisamente santidad de nosotros, si no nos presentamos de esa manera, Dios nos dice mejor ni se presenten. La única forma en la que podemos presentarnos de una manera en la que Dios no nos cuestione por estar delante de Él, habiendo hecho lo malo, es que nosotros practiquemos con la justicia, que vivamos justamente. Hay otro versículo en el que dice que para invocar el nombre de Dios es necesario que sus hijos se mantengan en justicia, que practiquen justicia, porque si no lo hacemos Dios no escucha cuando invocamos su nombre. O imagínense esa figura dolorosa de que un hijo clame a su padre y el padre ni siquiera puede escucharnos. ¿Por qué? Porque no estamos actuando, obrando con justicia. Si Él es Dios justo, ¿por qué sus hijos no lo pueden ser? Una justicia en la que se pueda actuar en favor de las personas, buscando justicia por los necesitados, así como Dios también practicó misericordia con nosotros. ¿Qué otro Dios es tan misericordioso y a la vez tan justo al mismo tiempo? ¿Cómo no vamos a actuar de esa forma? La palabra de Dios tiene como propósito capacitarnos también, instruyernos, nos capacita, nos enseña cómo hacerlo. No solamente nos lo pide, sino que nos enseña cómo hacerlos. La Biblia está llena de obras. Por ejemplo, el juez injusto es una alegoría de cómo no debemos nosotros actuar. Busquemos, así como también tiene un significado en el que la mujer insistente pidía y pidía que se le haga justicia de la misma forma, también nos hace ver de que nosotros no podemos actuar precisamente de esa forma. Hay un hombre que incluso también tomó de los animales y de las provisiones de otra persona para darle a sus visitantes de su casa. Un hombre rico que le quitó sus pertenencias a una persona pobre para ir a hacer un banquete, una comida para agasajar a sus visitantes. Eso no es un actuar de justicia. ¿Qué otra forma? El Señor nos enseñó que debemos practicar justicia. Bueno, muy sencillo. Dice, tú me viste a mí desamparado, no hiciste nada por mí. Estuve en la cárcel, no me fuiste a visitar. Estuve en tal y tal y tal y tal condición, no te apiaraste de mí. Y el hacerlo es un acto de justicia, es una forma en la que podemos actuar justamente. Dice la palabra Señor de Dios, tú tienes trabajadores a tu cargo, honralos de la manera que se debe. Tienes padres de familia, honralos de la manera que se debe. Y haciéndolos es como practicamos precisamente actos de justicia. De lo contrario, sabemos que ni nos va a escuchar cuando clamemos a él, cuando invoquemos su nombre, ni podremos presentarnos delante de él sin ser cuestionados por nuestros actos. Prácticamente es como que Dios nos fuese ignorar cada vez que nosotros nos presentemos a él. Es necesario que, si somos hijos de Dios, actuemos de la manera en que se debe. Dice entonces lo siguiente. La palabra de Dios tiene como propósito dirigirnos a la perfección. El Señor pareciera que nos exige muchísimo, ¿no? Y probablemente sí, considerando de que Dios hizo algo muy grande por nosotros. Nosotros no podemos entonces escatimar en entregarle algo, retribuirle si quieren algo al Señor las cosas que él ha hecho por cada uno de nosotros. Pero ¿por qué espera de nosotros que seamos perfectos y que nos dejemos capacitar por su palabra a fin de que seamos perfectos? Porque Dios es un Dios de esa forma. Y la Biblia nos enseña de que es posible llegar a la estatura de Cristo. Parece lejano, sí, es muy lejano. Pero el Señor tiene mucha consideración por las personas que se esfuerzan. Dice la palabra de Dios de que si tú eres fiel en lo poco, pues en lo mucho serás engrandecido por Él. Entonces, si Dios espera nosotros que nos esforcemos y seamos valerosos, seamos valientes en intentar cada día, en luchar cada día, pues entonces esa tiene que ser nuestra esperanza de que la lucha constante va a ser precisamente el lado de Cristo. Y Cristo va a ser nuestra compañía a fin de que podamos alcanzar la perfección porque no nos va a dejar ni nos va a amparar. Pero veamos entonces lo que nos dice por este lado. Dios no desea que siempre seamos como niños. Esa es una de las principales razones también, porque Dios quiere ver nuestro crecimiento. Para llegar a la perfección tenemos que estar encaminados bien, ¿no? En una línea hacia arriba. Es un crecimiento constante. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2, 2. Primera de Pedro 2, 2. Es un versículo que conocemos también mucho. Deseen ustedes como niños recién... Leemoslo desde el 1. Desechan pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Ahí vamos pausando. Estas cualidades que está mencionando Pedro, que son las que debemos dejar, si nos damos cuenta, si las analizamos bien, malicia, engaño, hipocresía, envidia y detracciones son cualidades que identifican a una persona inmadura, sobre todo a los más pequeños, a los niños. Malicia, ¿por qué? Porque ya, un niño obviamente no puede tener malicia, pero sí puede enojarse, enojarse mucho. Y hay niños que pueden llegar a ser muy crueles. Las etapas de bullying la pueden demostrar. Y te guardan mucho, mucho, van guardando de a poquito, de a poquito, de a poquito, cólera, 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 cólera. Cuando se enojan solo los niños pueden ser muy hirientes. Todo engaño, toda hipocresía, envidia y detracciones. Envidia es incluso mucho más todavía. Los niños, cuando quieren algo y no lo pueden obtener, muchas veces los niños malcriados son capaces de actuar de esa forma, con mucha ira, con una actitud arrogante muchas veces. Entonces, más que nada son actitudes inmaduras, infantiles. Entonces, ¿qué dice entonces después Pedro? Por el contrario, ustedes deseen como niños recién nacidos, recién nacidos, hace la diferenciación, la leche espiritual no adulterada. La palabra de Dios no arreglada, no modificada, no adulterada, no corrompida, no dañina para la salud. Desen esta leche espiritual, ¿por qué? Porque en ella ustedes van a ser capaces de crecer, con ella van a ser capaces de crecer para la salvación. Todo engloba eso, encaminado a eso, a que el hombre de Dios pueda perfeccionarse todos los días. Crecer es una etapa fundamental del fortalecimiento de la fe, un acercamiento mayor hacia la escritura de Cristo. Vivir conforme a su palabra es alimentarse y fortalecerse hacia esa condición, encaminado a ello, a vivir perfectamente, en perfección. Dios quiere eso de nosotros porque mientras más sólida sea nuestra fe, mayores cristianos fue fortalecida, de encaminados a la perfección, mejor condición va a tener la iglesia, más perfeccionada va a estar, más encaminada a ser una iglesia fuerte, sólida, robusta, rebustecida por la palabra de Dios, encaminada a que pueda actuar de manera perfecta por el favor de los demás, en favor de las demás personas. Entonces es importante cuestionarnos, preguntarnos, ¿con qué nos estamos alimentando? ¿Qué está formando parte de nuestra dieta espiritual? ¿Qué alimentos están ingresando dentro de nuestra alma para que nosotros podamos crecer? O por el contrario, ¿de qué estamos llenando nuestra vida a fin de que se pueda convertir en una dieta insalubre, insípida, sin futuro, anémica, debilitada, entenebrecida, escuálida, de pura morbosidad, comida morbosa que simplemente perjudica a nuestro estado de salud, nuestro estado emocional? Una persona sana que no está sana espiritualmente, tampoco lo está mentalmente ni físicamente, porque no hay esperanza, una persona sin esperanza o una persona que un día conoció la esperanza y se apartó de ella, no tiene una condición de salud estable, ni espiritual, ni física, porque ya no tiene la dicha que encontraban y la paz que se encontraba en Cristo. ¿Qué tanta es la cantidad de Biblia que estamos consumiendo día tras día para que nos podamos alimentar? ¿Hacia dónde se dirige nuestra salud espiritual o en qué estado se encuentra? Si pudiésemos ver reflejado en un espejo espiritual, ¿en qué condición está nuestra alma o qué tan debilitado o qué tan fortalecida está nuestra vida espiritual? ¿Qué veríamos? ¿En qué estado se encontraría? Es una pregunta que debe dolernos todos los días o que al menos nos debe hacer reflexionar todos los días. Un predicador, bueno, un artista cristiano que se convirtió, que antes tenía la cualidad también de un predicador, hizo una ilustración, una alegoría, mejor dicho, mucho, muy interesante, que a mí me impactó, me impactó muchísimo, porque decía que una persona cristiana que no está alimentándose correctamente, difícilmente, o mejor dicho, que se está alimentando de cosas que no hacen bien a su salud espiritual, difícilmente va a tener la capacidad de tener hambre por Dios. Muchas veces decía este predicador, se me acercan personas que me dicen, lo siento, pero no entiendo, no entiendo, no entiendo por qué hablas del hambre de Dios, ¿cómo se puede interpretar el hambre por Dios? No, no lo entiendo. Y este predicador le decía, es que no tiene, no tiene comparación, no tiene cómo compararse, no tiene cómo describirse. Sencillamente, o tienes hambre por Dios, o no tienes hambre por Dios, o deseas de Dios, o no deseas de Dios. Entonces, ¿es posible no tener hambre por Dios? Bueno, es posible no tener, supongo yo, hambre que se pueda sentir, que se pueda palpar. Es posible no, es posible tener el hambre, pero es posible no sentir, no, no, no sentir que no tienes hambre. No sé si se deja entender, pero lo que el predicador decía es que es posible que no lleguemos a tener hambre por Dios si es que nos estamos alimentando de otras cosas. El hambre por Dios sí se puede sentir, pero cuando la persona deja de sentir hambre, no se da cuenta. A ese punto quería llegar. El cristiano es capaz de percibir su hambre por Dios. La Biblia lo dice. Dice, describe cómo es el hambre por Dios en los salmos. Dice, y describe cómo es la sed por Dios. David en el salmo 42 hace una descripción muy, 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 muy gráfica, quizá muy, de una manera muy poética lo pone, pero sin embargo muy dolorosa y muy, muy desgarradora. Mi alma tiene sed de Dios y el vivo. Como el ciervo brama por las corrientes aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Fueron mis lágrimas de día y noche. Cuando hay hambre y sed de Dios, de palabra, sí se puede sentir. Pero cuando el cristiano deja de sentirla, deja de sentir el hambre y la sed por Dios y de su palabra, no se da cuenta. Por eso es que es difícil describir cuando no hay hambre. Es difícil describir en qué estado puede ser una persona que no tiene hambre por Dios. Y el predicador dice, esto puede llegar a sentirse cuando alimentamos nuestra vida de otras cosas, cuando alimentamos nuestra alma de cosas que no edifican, que por el contrario destruyen, que por el contrario te inhiben y te consumen y te arrastran a una situación desfavorable para nuestra salud física, emocional, pero sobre todo espiritual. Porque no hay manera de que humanamente se pueda reponer una persona en esa condición si no es acercándose a Dios. Entonces, estamos alimentando nuestra vida, nuestra alma, nuestra vida espiritual, nuestra vida en general de su palabra. Nos dirigimos y encaminamos hacia esa dirección. Es una pregunta que constantemente nos debe desafiar, nos debe enseñar y nos debe ilustrar en qué estado podemos encontrarnos a través de su palabra, que es también precisamente cada interrogante que he hecho se puede responder a la luz de su palabra. ¿En qué estado nos encontramos? Si la palabra de Dios forma un elemento fundamental en nuestra vida, en nuestra alimentación espiritual, en nuestra alimentación emocional, incluso intelectual, porque la Biblia es una fuente de sabiduría y de conocimiento que no se puede hallar en ningún otro lado. Se demuestra entonces, dice la conclusión, que la palabra de Dios es de suma utilidad e importancia y urgencia. Hubiera sido importante que hubiese puesto también ese título en este sermón, de urgencia, de urgencia en nuestra vida, pues abarca cada aspecto de ella en la cual puede generar un impacto, un impacto sumamente positivo, porque abarca muchas cosas. La palabra de Dios es un libro tan vasto, de tantos géneros, de varios géneros, y a la vez que abarca cada aspecto de nuestra vida, que no hay forma de graficarlo si quiere en un solo género literario. Es una biblioteca completa que alimenta el alma, que te enseña cómo dirigir tu vida económica, que te enseña a dirigir cómo tu matrimonio, cómo instruir a tus hijos, que te enseña cómo encaminarte si quieres tomar una decisión importante, que te dice qué hacer y qué no hacer, que te habla de salvación, que te habla del futuro, que te ilustra gráficamente e ilustrativamente muchas cosas del pasado. Es un libro histórico, es un libro contemporáneo, es un libro que ha trascendido generaciones tras generaciones y lo va a seguir haciendo y su impacto en la vida del hombre siempre será positivo, siempre será grande. Por más de que intenten irse por encima de él, siempre será mucho más poderosa y permanente y persistirá y perdurará por siglos de los siglos la poderosa palabra de Dios. La necesidad del hombre por la palabra de Dios y la urgencia que tiene la historia y la vida, el mundo entero por la palabra de Dios, siempre será necesaria y siempre será vigente, porque día tras día siempre habrá la necesidad y la urgencia de ir y predicar la palabra de Dios y de dejarnos instruir por ella y que esa misma palabra también en nuestra vida genere un impacto hacia los demás. Porque si la palabra de Dios busca perfección en el ser humano, en el cristiano, por sobre todas las cosas, es porque quiere que su iglesia sea fortalecida, sea perfecta, sea poderosa y porque nos encaminamos hacia la salvación. La necesidad de nuestra alma de la palabra de Dios, nada ni nadie la puede suplir. Como última ilustración que puedo hacer, es así como dice Salmo 119-105 que ya lo había mencionado y con esta imagen espero que pueda aparecer en esta exposición también que pueda mostrar en este sermón. El camino hacia nuestro alrededor puede ser oscuro, hacia atrás puede estar todo oscuro, hacia la derecha puede estar oscuro, hacia la izquierda puede estar oscuro, pero encaminados con la palabra de Dios, nuestro frente, nuestro norte, la dirección hacia adelante a la cual podamos caminar siempre va a ser alumbrada por la palabra de Dios. Esta palabra siempre tendrá la capacidad de abrir caminos, de iluminarnos, de hacernos ver hacia dónde estamos caminando, por dónde estamos caminando, hacernos ver nuestros pasos, hacia dónde los dirigimos a fin de que podamos nosotros alcanzar un sendero de luz, un camino de luz, una meta de un destino que pueda alumbrarnos. Y culmino repitiendo una vez más que la necesidad de nuestra alma de la palabra de Dios nada ni nadie la puede suplir. Muchas gracias Maestra Amelia, que Dios la bendiga. Muchas gracias a todos los que pueden ver este este vídeo. Que el Señor los bendiga. Bendiciones y muchas gracias.